Con cariño, para mi tierra linda de Nabón Los hermanos Carrión Soy de un pueblo chico, de viejas penasía Pueblito de lucha y de coraje Reconcierto campesino, recuerdos de mi niñez Hoy en la distancia yo te añoro En tus calles se encuentran grabados El recuerdo tierno de un amor Bella flor, tú fuiste consentida En la primavera de mi vida Bella flor, tú fuiste consentida En la primavera de mi vida Por lo mío a ti te canto Por tus ríos y montañas Por tus mujeres tan lindas Por tus hombres de valor Bella tierra donde nací Paraíso del amor Eres tú mi querido Nabón Bella tierra donde nací Paraíso del amor Eres tú mi querido Nabón Quiero ver a mi gente de Nabón Con las palmas arriba ¡Las palmas arriba! Y que baile mi sogrita Que baile allí en la playa Haciendo ruedito, haciendo ruedito Los devotos de la Virgen del Rosario Soy de un pueblo chico De viejas penasías Pueblito de lucha y de coraje Reconcierto campesino Recuerdos de mi niñez Hoy en la distancia yo te añoro En tus calles se encuentran grabados El recuerdo tierno de un amor Bella flor tú fuiste consentida En la primavera de mi vida Bella flor tú fuiste consentida En la primavera de mi vida Por lo mío a ti te canto Por tus ríos y montañas Por tus mujeres tan lindas Por tus hombres de valor Bella tierra donde nací Paraíso del amor Eres tú mi querido Nabón Bella tierra donde nací Paraíso del amor Eres tú mi querido Nabón Bella tierra donde nací Paraíso del amor Eres tú mi querido Nabón Bella tierra donde nací Paraíso del amor Eres tú mi querido Nabón José mi linda gente ¡Ayer Charqui!